Empieza por escoger tu forma y tamaño preferido. Yo escogí almendra larga. Asegúrate que quedan de lado a lado. Aplica tus pestañas adhesivas. Yo uso cinta de montaje que corté. Saltemos la parte aburrida. Tiempo de limar. Asegúrate de pulir cada lado. Aplica un capa de hard gel. Aplica una capa de base. Curar. Aplica como tres capas de un blanco leche. Aplica mi esposa. Aplica que variifique. Aplica. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moja tus uñas con alcohol para que se te haga más fácil empujar la cutícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Use acetona para deshidratar la uña para que te duren más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!